El portal 1212 se viene con todo, un portal maravilloso no solamente para manifestar, sino para sacar de nuestras vidas todo aquello negativo que nos está estancando, nos está haciendo daño o siempre y sencillamente es un estorbo para nosotros. Acompáñame a hacer esta lectura de Sol, Luna y Tierra para poder saber qué es lo que te trae este portal 1212. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés de lo mejor. Hoy te traigo una tirada llamada de los tres planos. El plano del Sol que va a representar toda la actividad de luz, de armonía, de paz, de tranquilidad que te trae no solamente la energía de tu yo superior, sino que la de todos tus ancestros, todos los seres divinos que te acompañan. Todo ese cúmulo de energía majestuosa que nos ayuda a seguir adelante en nuestro caminar de vida. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen ellos. Además, por medio de arcanos mayores, vamos a ver el plano de la luna. El plano de la luna nos habla del ego, que es lo que nos dice ese subconsciente que hay que mejorar en nosotros. ¿Para qué? Para poder seguir manifestando. Porque si, aunque te esté pasando algo negativo, pues sí, eres tú quien manifiesta y estás manifestando el negativo. Entonces, si estamos en este portal 1212, pues debemos de ver bajo este influjo de este portal, qué podemos mejorar en nuestras vidas, qué debemos de dejar afuera, qué ya no nos sirve. También vamos a hacer una lectura de nueve cartas de arcanos menores, para conocer ya en el plano de la tierra, qué es lo que nos viene. Sí, en este punto vamos a ver qué es lo que nos viene ya para el otro año, qué es lo que nos deja este portal y qué se va a empezar ya a mover. No solamente energía que se manifiesta, sino que esa energía que empujará a que todo nuestro alrededor tenga otro toque. Ok, mis queridos amigos del signo de Libra, voy a sacar entonces tres cartitas del oráculo de los ancestros y los arcángeles, para poder saber cuál es ese mensaje que les quieren regalar a ustedes, pues sus seres de luz que los acompañan. Vamos, esta es la línea o el plano del sol, vamos con el plano de la luna o la línea de la luna, con ok, 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 ha salido disparada una cartita de arcanos mayores, bueno, pues usemos lo que nos dice tuyo interior, porque esto es lo que nos habla, pues, tuyo interior. Cuatro, cinco y seis cartitas. Y nueve cartitas que nos acompañarán en tu lectura de la línea de la tierra o, simple y sencillamente, desde el plano de la tierra, todo aquello que se estará manifestando en este plano de conciencia, el plano terrenal, y que viene con fuerza hasta poder darte un mensaje. Nueve cartitas. Ok, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos entonces. Ok, ok, ok. Ok, entonces, las cartitas del plano del sol son el cazador. Hay un ser grande que te está apoyando para poder encontrar, pues, algunas situaciones no tan positivas en tu vida y que quiere que tú, pues, puedas cambiarla. Te va a ayudar, sí, te va a apoyar también y te va a dar soluciones a todo eso. ¿Para qué también? Ven, para desbloquear tus deseos y que se puedan materializar. La guardiana mágica te habla del desbloqueo también de tus sentidos extrasensoriales. Hay una magia dentro de ti que se tiene que liberar, mi querido signo de Libra. Y se va a terminar haciendo ya con una alegría tan grande que vas a ver, pues, como sueños donde vas a hablar con seres, pues, que ya han fallecido o seres de poder que te darán información para tu día a día. Por favor, si tienes sueños así complejos, raros, que tú dices, ah, es que soñé con un expresidente fallecido, por ejemplo, o con un cantante fallecido, o qué sé yo. Anota qué te dijo, anota qué te dijo porque allí está la clave. Y por último, la flecha, que te ayuda a darte cuenta que vives en un momento de protección, de cuidado, de sumo mimo del plano espiritual, en donde te cuidan, te protegen y te bendicen. Por favor, utiliza bien esta energía, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni tampoco te aproveches de otros, porque, pues, se nos repercute en contra nuestra cuando nos están apoyando. Y cuando usamos esas energías, pues, un poco mal, ¿no? Bien, hay seres de luz que te van a estar acompañando, entonces, y que te van a ayudar a desbloquear muchas actividades de luz en tu ser, en tu propio ser. O sea, eso es maravilloso. Aprovecha esas energías de liberación, entonces, de todo eso malo, que puede ser una piedra de tropiezo y empezar a aceptar todo lo bueno que se te está desbloqueando. Y, por supuesto, siéntete seguro, segura, porque todo está muy bien. En el plano de la luna, ha empezado a hablar el juicio y el emperador, cartas que nos hablan de que todo aquello que tú esperabas se va a terminar dando. Aquí tu yo interior te dice, tranquilo, tranquila, tranquile, porque lo que es tuyo no se pierde, no se puede dar a otro. Lo tuyo se te va a terminar dando en el momento, tal vez en el que menos lo esperas, pero viene para ti y viene también cargado de un nuevo tú, de un nuevo tú. Papisa, mago, empieza una nueva tónica de vida en ti, empiezas a ver la vida totalmente distinta desde un punto de vista más espiritual, más tranquilo, más en calma, capaz de crear eso que tú tanto deseas. La papisa y el mago me hablan de que ya se da una nueva vida para ti, una nueva vida donde desde tu centro es el motor del cambio y un cambio bueno, tan bueno que se puede materializar en todo aquello que tú deseas. ¿Por qué? Porque ya aceptas tus cosas buenas, te empiezas a liberarte de negatividades, lamentablemente van a terminar saliendo personas también de tu vida que tú esperabas que fuera algo bueno, pero no, hay cambio total. Hay cambio total sin haber visto estas dos cartas, la muerte y la torre juntas que vienen a presagiar el cambio total de eso negativo o algo bueno. ¿Por qué? Porque si tú tienes el poder, si tú tienes el poder, no solamente de tus emociones, de tus acciones, de todo tu entorno, bueno pues el cambio que viene es para bien. El cambio es para poder materializar la vida que tú tanto deseas y vuelvo y repito, van a ser gente que tal vez pensabas tú que eran buenas, te puede doler pero no te puedes enganchar con eso, tienes que seguir adelante. ¿Por qué? Porque vienen cosas muy pero muy buenas, eso sí te lo puedo asegurar, ¿por qué? Porque se desbloquean todo eso bueno, hay seres de luz, hay ancestros tuyos, hay ángeles contigo que quieren desbloquear eso, todo lo bueno. Y para eso muchas veces tiene que irse la gente negativa de nuestras vidas. En cuanto al plano material en la línea de la tierra, nos habla de que en lo económico empieza un nuevo amanecer para ti. Aquí, rey de bastos, seis de oros y por supuesto ocho de oros nos hablan de esa alegría que viene para ti en cuanto al dinero. Se materializa eso que tú tanto estabas esperando. Si tú estabas pidiendo un préstamo se te da, si tú estabas buscando un empleo bueno para ti, se te empieza a dar esas oportunidades. Aquí hay que tener cuidado. Si tú no tenías un empleo y quieres un empleo, se te empieza a dar varias oportunidades. Entonces, por favor, elige la que más sienta tu corazón, que es la correcta, aunque no te guste, ¿ok? Y, ¿por qué te lo digo? Porque hay saltos, saltos a mejor. Entonces, empiezas con algo que tal vez no te gusta, pero terminas el año ya de jefe en algo que sí te guste. Entonces, aprovecha esa oportunidad que se te está dando. También algo que es necesario entender aquí es que se te está pidiendo que así como serás ayudado por el universo, ayudes también a aquellas personas que lo necesiten cuando te pidan ayuda. Porque es una forma en la que se retribuye al universo las energías que nos están dando. Bien, emocionalmente todavía hay cosas del pasado que te están haciendo daño. Por eso es que ha salido el 2 de oros, 6 de espadas, espero que se pueda ver ahí, aquí se mira, 10 de espadas. Cosas del pasado que todavía te están haciendo daño, te quitan la paz, te quitan el sueño, te quitan la energía. Por favor, dile adiós a todo eso. No puedes seguir fomeando cosas que no te están ayudando en nada. ¿De qué te sirve seguir, pues, eso, aceptando lo negativo que te hicieron? De nada. Por eso es de que tienes que tener ese centro, 2 de oros, ¿para qué? Para poder seguir adelante y que con esa alegría y disposición nueva puedas emprender el nuevo viaje. No he visto estas cartas, pero siento que sí. Sí, mira, 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 estos bastos hermosos. Mira, estos bastos son tan bastos, lo bueno que te viene. Has venido de un trabajo fuerte, de algo en donde tú has tenido que hacer de todo. Has tenido que luchar por lo tuyo, 7 de bastos. Pero has conseguido ya un lugar. Y ese lugar te duele a veces que no es tan, digamoslo así, querido, aceptado, valorado. Baje de bastos. Pero es algo que te gusta. Y terminas tú, bueno, pues, 6 de bastos, siendo tú el victorioso ganador de este juego de la vida. Entonces, yo puedo decirte, sin error, sin equivocarme, que este portal 1212 te va a dar las herramientas, no solamente para salir de todo eso negativo, desde dentro de ti, sino que con la ayuda de los seres de luz que te protegen, te cuidan y te ayudan. Y por supuesto, materializándose en todo aquello que tú deseabas. Una vida buena, una vida en victoria, que es lo que tú te mereces. Deseo de todo corazón que esto se materialice lo más pronto posible. Por lo que te recomiendo que si puedes hacer todavía ese ritual de los 12 deseos, lo hagas. ¿Cómo se hace? Escribe 12 deseos en forma de afirmaciones. Si tú quieres un auto, ese es tu deseo. La afirmación es, yo consigo el auto perfecto para mí, o yo compro el auto nuevo para mí, o el universo me da el dinero completo para poder comprar el auto perfecto para mí, o el universo me regala el auto perfecto para mí. No sé, hay tantas formas de decirlo en afirmación, ya tu corazón te dirá cuál es la correcta y la buena para ti, la que tú aceptas. Porque muchas veces decimos afirmaciones, pero si no las aceptamos en el inconsciente, por eso es que no se manifiesta. Entonces utiliza la que más resumen contigo. Escribe estos 12 deseos en forma de afirmaciones, y lees esos deseos todas las noches, antes de ir a la cama y cuando ya te levantas. Después de eso, el 21 o el 31 de diciembre, cualquiera de las dos fechas es buena, puedes tú quemar esa hoja y la entierras en una maceta o la llegas a tirar esas cenizas en un bosque hermoso, grande, frondoso. ¿Ok? Bien, y así poder liberar esos deseos al universo. ¿Para qué? Para que te los traiga lo más pronto posible. Vuelvo y te repito, deseo que todo esto bueno se manifieste rápidamente en tu vida. Y porque ha quedado decretado, yo lo único que puedo decirte es nos vemos en la próxima edición. Adiós. 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 Adiós.